Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Cayo y sea el primero en ver los nuevos videos. Bien, todo listo. Buen trabajo, Ruby. Vaya, ese debe ser Air. Sí, es el helicóptero nuevo de la estación de bomberos. Vaya, qué bien. Vamos a llamarlo. Oye, Air. ¡Eh, hola! ¿Cómo es que saben mi nombre? Bueno, Tayo nos habló de ti. Ah, ustedes deben ser los amigos de Tayo. Sí, mi nombre es Gany. Sí, y yo soy Ruby. Gusten conocerlos. Oye, Air, si no estás muy ocupado, ¿te gustaría jugar con nosotros? ¿Jugar con ustedes? ¿Aquí? Estamos un poco sucios. Estábamos limpiando. Lo siento, amigos. Será en otra ocasión. Adiós. Se fue volar. Air, el helicóptero valiente. Es una tarde soleada y Tayo está conduciendo para cruzar el puente. ¡Qué día tan hermoso! ¡Es Pat! ¿Qué será lo que está pasando? Voy a revisar. ¡Oh, no! ¡Es terrible! ¡Rocky! ¡Pat! ¡Tayo! ¿Qué está pasando? Por allá. ¡Aquí! ¡Auxilio! ¡Oh, no! ¡Parece que están a punto de caer! Ya debería estar aquí. ¡Allá está! ¿Ah? ¡Oh! Es Air. Es el helicóptero nuevo. De la estación de bomberos. ¡Ajá! ¡Llegando al rescate! ¡Oh, vaya! ¡Ajá! ¡Qué bien! ¡Maricioso! ¡Buen trabajo, Air! ¡Gracias! ¡Desculpen! ¿Ah? Estuviste realmente increíble. Gracias. Estaba haciendo mi trabajo. Soy Tayo. Es un placer conocerte. Lo mismo digo. Ahora, tengo que volver al trabajo. Nos vemos luego. ¡Bien! ¡Nos vemos más tarde! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Es muy bueno! ¡Uy! ¡Vi algo asombroso! ¡Asombroso! ¿Y de qué se trata? Vi a un helicóptero rescatando a personas en problemas. ¿Un helicóptero? ¡Sí! Su nombre es Air y es el compañero nuevo del equipo de rescate. ¡Fue asombroso! Voló desde el cielo y rescató a las personas que estaban en el agua. ¡Eso suena increíble! Como ya me conoce, se los voy a presentar la próxima vez que lo veamos. ¡Vaya! Estoy ansioso por conocerlo. ¡Yo también! ¿Qué debería decirle? ¡Hola! ¡Soy la amiga de tallo Lani! ¿En serio? ¿Qué? ¿Les parece raro? Los pequeños autobuses están ansiosos por conocer a Air. A la mañana siguiente, Lani estaba haciendo su ruta. ¿Oh? ¡Vaya! ¡Ese debe ser Air! ¡Oye! ¡Tú eres Air, ¿verdad? ¡Air! ¡Air! ¡Espera! ¡Quiero hablar contigo! ¡Air! Así que él no quiere hablar conmigo. ¿Con qué eso es? Gani está ayudando a Ruby a limpiar el patio de juegos. ¡Bien! ¡Todo listo! ¡Buen trabajo, Ruby! ¿Ah? ¡Vaya! ¡Ese debe ser Air! ¿Air? Sí. Es el helicóptero nuevo de la estación de bomberos. ¡Vaya! ¡Qué bien! ¡Vamos a llamarlo! ¡Oye, Air! ¡Eh, hola! ¿Cómo es que saben mi nombre? Bueno, Tayo nos habló de ti. Ah, ustedes deben ser los amigos de Tayo. Sí, mi nombre es Gani. Sí, y yo soy Ruby. Gusten conocerlos. Ah, oye, Air, si no estás muy ocupado, ¿te gustaría jugar con nosotros? ¿Jugar con ustedes? ¿Aquí? Ah, estamos un poco sucios. Estábamos limpiando. Lo siento, amigos. Será en otra ocasión. ¡Adiós! ¡Se fue volando! Tal vez porque estoy muy sucio. ¡Está aquí! Estoy muy cansado. ¡Hola! ¿Qué, qué? ¿Quién eres tú? Soy el amigo de Tayo, Rony. He estado esperando aquí para hablar contigo. Ah, ah, ya veo. ¡Vaya! ¿De verdad puedes volar? ¡Eso es bueno! ¡Espera, espera! ¡No te acerques! ¡De verdad eres asombroso! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Aléjate de mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? Oh, oh, es decir... ¡Eres muy malo! ¡Ey, ey! ¡Espera! ¡Oigan, amigos! ¿Ah? ¿Qué les pasa, amigos? ¿Qué pasó? Oh, no es nada. ¡Claro que sí! Er nos ignoró a todos. ¿Qué? Tampoco me miró cuando estaba llamándolo. Y se fue volando cuando Gani le preguntó si quería jugar. ¿En serio? Sí. Creo que fue porque... Estaba muy sucio por haber limpiado. Y me dijo que me alejara de él. ¿Qué? No puede ser. Así es. Se ve muy bueno para estar con nosotros. No, no puede ser. Tendré que ir a verlo. Tayo, el pequeño autobús. ¿Er? ¡Hola, Er! Allá está. ¡Hola, Er! Soy Tayo. ¿Qué? ¿De verdad me está ignorando? ¡Er! ¡Oye, Er! ¿Tayo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No me escuchaste cuando te llamé? No, lo siento. No puedo escuchar muy bien, Tayo. Es por mi hélice. ¿Qué? Entonces, tal vez... ¿Escuchaste a mi amiga Lani cuando te llamó más temprano? Ah, no. Tuvo que haber sido por el ruido. Lo sabía. Pero, ¿por qué volteaste cuando Gani te preguntó si querías jugar con él? Ah, ¿aquel que estaba limpiando? Si me acercaba demasiado, habría hecho volar la basura que ellos estaban recolectando. Es una lástima porque realmente quería jugar. Oh, esa es la razón. Pero, ¿por qué le dijiste a Rogi que se alejara de ti? ¿Rogi? Ah, se me estaba acercando demasiado y tenía miedo de que pudiera salir lastimado por mi hélice. Y entonces, le grité sin querer y se sintió muy mal. Así que, todo esto fue un malentendido. Mis amigos están decepcionados porque creen que hiciste todo esto a propósito. Ya veo. Voy a hablar con ellos. Vamos a solucionarlo. Pero... ¡Vamos! Pero, Tayo, incluso si lo podemos solucionar, sé que no querrían ser mis amigos. ¿Qué? Así es como siempre ha sido. No solo nos vemos diferentes. No podemos conducir sobre el suelo como tú. Así que siempre he estado solo. Así que no tienes que preocuparte por mí. Oh, Er. Entonces voy a hablar con ellos a solas. ¿Ah? ¡Tayo! ¿Qué? ¿Qué? ¡No puede ser! Es cierto. Así que no tienen que estar enojados con él. Si estás en lo cierto, ¿por qué no está aquí para decirnoslo? ¿Lo ven? Se cree muy bueno para estar con nosotros. Vamos, amigos. No es como para que... Me voy a dormir. Amigos. No es como para que... ¡Tayo estaba haciendo su ruta! ¡Tayo estaba haciendo su ruta! Me pregunto qué debería hacer ahora. ¡Ah! 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 ¡Hay un incendio! ¡Ah! Despejen las vías. ¡No es seguro! ¡Ah! Amigos. ¡Hay un gran incendio allá arriba! ¡Oh, sí! Oigan, amigos. ¡Nuri! Tenemos un problema. Hana está dentro de ese edificio. ¿Qué? La dejé al frente. ¿En serio? ¡Amigos! ¡Miren! ¡Oh! ¡Hana! ¡Es verdad! ¡Está allá arriba! ¡Hana! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Es demasiado alto! ¡Oh, no! ¡Hana! ¡Hana! ¡Oh, no! ¡Hurra! ¡Hurra, Herr! ¡Hana está en problemas! ¡Helicóptero Herr, al rescate! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡No puede acercarse más por el humo! ¡No es seguro para él! ¡Puedo hacerlo! ¡Ay, se metió en el humo! ¡Er, por favor! ¡Ten cuidado! ¡Están a salvo! ¡Estábamos preocupados! Estoy bien, chicos. ¡Er vino a rescatarme! ¡Hasta luego, chicos! ¡Espera! ¡Gracias por rescatar a Hannah, Er! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡No fue ningún problema! ¿Y lo sentimos? ¡Sí, sí! ¡Por dudar de ti todo este tiempo! ¡Sí, nos equivocamos al juzgarte! ¡Lo sentimos! Está bien. Lamento no haberles aclarado las cosas. ¿Pero les gustaría ser mis nuevos amigos? ¡Nos gustaría mucho! ¡Esto es grandioso! Oye, Er, ¿puedo ser una de tus nuevas amigas? ¡Excelente trabajo! ¡Genial! ¿Lo ves, Er? No es difícil hacer nuevos amigos. Ustedes. Eso me encantaría. Gracias, amigos. ¡Ear, el helicóptero valiente, ha hecho muchos amigos nuevos, así que ya no va a estar solo. ¡El nuevo centro de emergencias! Los autobuses ven las noticias después de trabajar. ¡Ya está comenzando! Un centro de emergencia a cargo de la seguridad de la ciudad abrirá mañana. Los miembros incluyen a Pat y a Rookie, quienes manejan la seguridad de la ciudad. Frank, que siempre combate el fuego. Alice, quien lleva a los pacientes con cuidado. Y el asombroso helicóptero de emergencia Air, quienes vivirán juntos aquí. Ahora que trabajamos juntos, bueno, yo... ¡Daremos lo mejor! ¡Pueden confiar en nosotros siempre! ¡Vaya! ¡Todos los vehículos que protegen esta ciudad! ¡Igual que Rookie y Er! ¡Cielos! ¡Juntos van a ser como un grupo de superhéroes! ¡Cierto! ¡Como Fireball! ¡Hannah! ¿Podemos ir a verlos al centro de emergencia mañana? ¡Claro! Entonces iremos mañana. ¿En serio? ¡Sí! ¡Vamos! Este es el día que se inaugura el centro de emergencias. ¡Eso es! ¡Se ve grandioso! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Sonrían! ¡Miren eso! ¡Vaya! ¡Son los superestrellas! ¡Todos son grandiosos! ¡Oh! ¡Seguro que sí! ¡Rookie! ¡Felicitaciones! ¡Oh, Hannah! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Rookie! ¡Nos enseñas el interior, por favor! ¡De acuerdo! ¡Vengan por aquí todos! ¡Woohoo! ¡Qué emocionante! ¡Sí! ¡Qué emoción! ¡Vaya! ¡Es grandioso! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo es? ¿Y tú operas todas estas cosas, Rookie? ¡Claro! ¡Oh, por cierto! ¿Qué es esta cosa? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Esto es una señal de emergencia! ¡No puedes presionarlo sin razón! ¡Ah! ¡Señal de emergencia! ¡Lo siento, chicos! ¡Falsa alarma! ¡El botón se presionó por accidente! ¡Así es! ¡Fui yo! ¡Lo siento! ¡Yo creí que era real! ¡Esta es nuestra cochera! ¡No se ve muy distinta a la nuestra! ¿Eso crees? ¿Puedo entrar en la tuya? ¡Por supuesto! Bueno, es una cochera normal. Operadora, prepárense. Equipando aditamentos de bombero. Equipando. 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 ¿Qué es esto? ¡Equipando! Nunca había experimentado algo como esto. ¡Ese es un robot que me prepara para ir a trabajar! Rookie, ¿estás ocasionando más problemas? No, no es así. Terminó el primer día del nuevo centro de emergencia. Muy bien. Buen trabajo, amigos. Igualmente, Rookie. Oye, ¿nos enviarán a todos juntos si hay algún accidente? ¡Claro! Trabajando juntos, podemos hacer lo que sea. La ciudad no se preocupará ahora que estamos juntos. ¿Y no nos estamos acoplando bien, aunque es el primer día? ¡Así es! Bueno, demos lo mejor de nosotros. Muy bien. Entonces, uno, dos, tres, ¡vamos! Todos los vehículos durmieron con facilidad esa noche. ¿Qué? ¡Señal de emergencia! ¡Bien, apurémonos! ¿Qué está pasando? Esperen, no es la señal de emergencia. ¿Dónde está Pat? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Esperen, ¿será que...? ¡Vamos, chicos! Pat activa su sirena mientras está durmiendo. ¿Qué? ¿No va a hacer esto toda la noche, o sí? ¡Oye, tú! ¿Cuándo irá a apagar su sirena? Y el volumen es muy alto. ¡Alto! ¡Detente ahí! Al final, nadie pudo dormir debido a la sirena de Pat. ¿Durmieron bien todos? Yo no dormí. Tampoco yo. Fue por lo que hizo Pat, ¿no? ¡Chicos! ¡Buenos días! ¡Qué refrescante! ¡Hola! ¡Buen día, Pat! ¡Ay! ¿Y por qué ese ánimo? ¡Alégrense! Rookie, ¿qué tal si vamos a patrullar? ¡Oh! Está bien. ¿Qué? ¡Pero no pudimos dormir! ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! Mientras todos salieron, Frank practica en un simulacro. ¡Ah! ¡Ah! Estoy cansado por no dormir. ¡Lo intentaré de nuevo! ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? Lo siento, estaba practicando. Frank, es bueno que practiques, pero como vivimos juntos, debes tener cuidado. De acuerdo. Necesito espacio para practicar. ¡Ya regresé! ¡Oigan! ¡Aquí están! Sí. Traje un invitado sorpresa. ¡Tarán! Creo que está perdido, así que lo traje. Se quedará aquí mientras encontramos al dueño. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! 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 Es que a Rookie lo mordió un enorme perro cuando era joven. Y ahora le teme a los perros. No me parece muy peligroso. ¡Ah! ¡Rookie se siente incómodo! ¡Ah! Y nosotros nos sentimos incómodos por ti y Pat. ¿Ah? ¿A qué te refieres? ¡Ah! Hola, chicos. ¡Hola, Er! ¡A tiempo! Dile a Pat que no dormimos anoche por su culpa. ¿Qué? ¿Anoche? ¡Sí! ¡Díselo! ¡Sí! Ah, yo... Ah... Lo siento. Debo ir a patrullar. ¡Er! ¿Acaso no le importa nada este lugar? Bueno, Er no me dijo nada. ¿Qué ocurre? Bien. No habrá animales en el centro de emergencia. Entonces, ¿quieres que regale a este pobre cachorro? Eso... Es correcto. Ningún animal. ¡No! Pero los vehículos se enojan todavía más unos con otros. No es justo. No puedo practicar con comodidad. Creo que no siempre es la mejor idea permanecer juntos. Creo que era mejor cuando estábamos separados. Sí. Y tampoco antes había perros tenebrosos. ¿Oh? ¡Un incendio! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Una emergencia! ¡De acuerdo! ¡Incendio en la sala de exhibición! ¡Vengan ahora! ¡De acuerdo! No puede ser. ¿Qué sucede aquí? Debemos apresurarnos. ¡Disculpen! Chicos, esperen. Déjenmelo a mí. ¿Qué? Tenemos un incendio. Por favor, déjennos pasar. ¡Vamos! ¡Es urgente! ¡Cielos! ¡Vamos! ¡Hay que darnos prisa! ¡De acuerdo! ¡Esa fuerte voz de paz nos es de mucha utilidad! ¿Por dónde es? ¡Escuchen! ¡Por acá! ¡Deprisa! ¡Vengan por aquí! ¡Salgan con cuidado! Parece que su práctica funciona. Impresionante. Muy bien. ¡Por aquí! Gracias, Rookie. Solo es mi deber. ¡Me asustas! ¿Qué ocurre, Rookie? ¿Por qué estará ladrando? ¡Ayúdenme! ¡Por aquí! ¡Er! ¡Aún hay una persona en el techo! ¡Déjenmelo a mí! ¡Ayuda! ¡Al fin! ¡Venga, suba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo salvamos gracias a ti! ¡Me asustas! ¡No hubo mucho daño porque Air encontró a tiempo el incendio! ¡Gracias, Air! Por eso no puedo relajarme en mi patrullaje. Oye, Frank. ¡Estuviste grandioso! No me sorprende nada por qué practicas tanto. ¡No es nada! ¡Pat! Gracias por ayudarnos. No hubiéramos podido llegar a tiempo sin ti. ¡Con gusto! ¡Para eso estoy! Comienza un nuevo día en el centro de emergencias. ¡Señal de emergencia! Prepárense para salir. Prepárense para salir. ¡Equipando aditamentos de bombero! ¡Equipado! Prepárense para salir. Prepárense para salir. ¿Están todos listos? ¡Sí! ¡Vámonos! Todos se volvieron una familia en el centro de emergencias. Esperamos ver su buen trabajo. ¡Anímate, Frank! Una mañana, Gani visita la estación de bomberos. ¡Hola, chicos! Gani. ¡Hola, Gani! ¿Qué está pasando? De hecho... ¡Guau! ¿Es un camión de bomberos? Él es Jun. Quería ver a Frank, así que lo traje aquí a la estación. ¿En serio? ¡Sí! ¡Me fascinan los camiones de bomberos! Es un placer conocerte, Jun. Puedes visitarlo siempre que quieras verme. ¡Muera el incendio! ¡Muera el incendio! ¡El cuadrón de rescate! ¡Alice, vámonos! ¡Sí! ¡Dali! ¡Vamos! ¡Oh! ¡El incendio está creciendo! ¡No! ¡Frank! ¡Yo me encargo! ¡Aquí voy! ¡Oh, no! ¡El flujo de agua está muy lejos! ¡Oh! ¡No sé qué hacer! ¡Tranquilos, muchachos! ¡Hurra! ¡Apagó el incendio! ¡Hurra! ¡Er! 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 ¡Oh! ¡Bien hecho, Frank! ¡Claro que no! ¡Al final no pude hacer nada! ¡Er! ¡Eres el mejor! ¡Eres mucho más increíble que Frank! ¡Sí! ¡Tiene razón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Frank! ¡Estuviste asombroso! ¡Tiene razón, Frank! ¡No lo escuches! ¡Oh! ¡Gracias, niños! ¡A la próxima me aseguraré de mostrarles algo increíble! ¡A la próxima me aseguraré de mostrarles algo increíble! ¡Al día siguiente, Frank entrena duro en el exterior! ¡Ah! 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 ¡Escuchamos que estás entrenando aquí! ¿Podemos ayudarte en algo, Frank? ¡Ah! ¡Ah! ¡También quiero ayudar! ¿En serio? Pero... ¿Por qué no? Quieren ayudar porque les agradas. Está bien. Cuento con ustedes. ¡Oh! ¡Voy a entrenar con Frank! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gani y Jun se ofrecieron a ayudar a Frank a entrenar! ¡Ay! ¡Ay! ¡No funciona! ¡Frank! ¿Eh? ¡Anímate, Frank! ¡Eres el mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Lo intentaré de nuevo! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Lo logré! ¿Eh? ¡Ah! ¡Lo lamento! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Genial! ¡Ahora inténtalo más lejos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Lo lograste! ¡Frank es el mejor! ¡Ya no tendrás problemas con los incendios en los edificios altos! ¡Oh! ¡Por supuesto! ¿Eh? ¡Incendio en un edificio de la ciudad! ¡Recórtense! ¡Muy bien! ¡Hora de mostrar los resultados de mi entrenamiento! ¡Pat! ¡Rookie! ¡Frank! ¡Es ese edificio de allá! ¡Ah! ¡No! ¿Podrá lograrlo, Frank? ¡No lo sé! ¡Se ve más alto que el edificio anterior! ¡Puedes lograrlo esta vez, Frank! ¡Aquí voy! ¡Su entrenamiento funcionó! ¡Lo logré! ¡Frank! ¡Mira el techo! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Debo extinguir eso! ¡Oh, no! ¡Es demasiado alto! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Ay, Frank! Entrenó tanto ¡Déjenmelo a mí! ¡Miren! ¡Llegó él! ¡Lo apagó! ¡Lo apagó! ¡No apagó! ¡Sabía que él podía hacerlo! ¡Estuviste increíble! ¡Sí! ¡Oh! ¡Miren a Frank! ¡Está mojado! ¡Siento lástima por él! ¡Oh! Frank, no te preocupes. Lo lamento. Ya me voy. ¡Ay, Frank! ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! ¡Frank! ¡Vamos a entrenar! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aquí están, chicos! ¡Frank! ¿Qué estás haciendo? Pues yo riego las flores. Creo que me queda perfecto. Debería cambiar de trabajo. ¿Qué? Alice, Frank actúe extraño. Creo que le afectó mucho por lo que pasó ayer. Frank, ven a practicar conmigo, ¿sí? ¿Para qué? Er se encargará de todo cuando haya un incendio. ¡No! ¡Necesitamos a Frank! ¡Es cierto! ¡Eres un camión de bomberos! No, soy un camión de bomberos que no puede apagar un incendio. Nadie me necesita. ¿Qué? ¡Ese no es el Frank increíble que conozco! ¡Ya me voy! ¡Oh! ¡Jun! Alice, debo tomar aire. ¡Oh! ¡Frank! ¡Jun, espérame! ¡Oh, vaya! ¡Jun, no te sientas mal! Estoy decepcionado de Frank. Frank va a recuperarse pronto. ¡Oh! ¿A qué huele? ¡Fuego! ¡Me quemo! ¡Incendio! ¡Jun! ¿Estás bien? ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡Ese no es el Frank Increíble que conozco! Es cierto. No soy increíble para nada. ¿Es Air? ¿A dónde se dirige? ¿A ayudar en un accidente? No me molestaré. Air va en camino. No me necesitan. ¡Ay, no! ¡Ese incendio está dentro del túnel! ¡No hay nada que yo pueda hacer! ¿Cuántos autos hay adentro? No lo sé, pero deben ser varios. ¡Rocky! ¡Vac! ¡Escuché que Gani está adentro! ¿Y Frank? No responde. Seguro apagó su radio. ¿Qué es? Frank, ¿dónde estás? Cuando no estoy activo, me da sueño. ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Lo logré! ¡Eres el mejor! ¡Sí! Parece que se divierten. ¡Frank es el mejor! ¿En serio? ¿June? ¡Oh, qué estoy haciendo! ¡Vamos! ¡Soy Frank, el camión de bomberos! ¡Emergencia! ¡Incendio en un túnel! ¡Solicitamos apoyo! ¿Qué? ¡Alguien, ayúdenme! ¡Ayúdanos, Frank! ¡Que alguien salve a Gani! ¡Gani! ¡Oh, no! No puedo esperar. Entremos. No, es muy peligroso. Pero tenemos que hacer algo. Debemos encontrar el modo. ¿Ah? ¡Ah! ¡Ese sonido! ¡Frank! ¡Déjenme pasar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Frank no está! ¡Vamos, Frank! ¡Frank, por favor! ¡Sí! ¡Estamos salvos! ¡Dani, ¿estás bien? ¡Oh, estábamos preocupados! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Lo logró! ¡Sí! ¡Gracias por venir! ¡Sabía que lo harías! No. Yo debo agradecerte. Solo tuve el valor de venir porque confiaste en mí. ¡Frank! Escúchenme. Lamento haberlos preocupado. Juro por el nombre de Frank, el camión de bomberos, que esto no se repetirá. Sin duda eres el mejor, Frank. ¡Frank! 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 Frank se promete a sí mismo que continuará esforzándose para proteger a sus amigos. ¡Frank! ¡amento! ¡No! ¡Gracias!